La gente está tirada a la calle, en este caso hablamos de organizaciones comunitarias del kilómetro 6 de Najayo, arriba en San Cristóbal. Ahí estaba toda la gente protestando este martes frente a la Dirección General de Migración y era en demanda de que el titular de esa dependencia, el señor José Ricardo Taveras, desaloje del sector La Coquera a los haitianos indocumentados. Queremos que nos saquen los haitianos, a mi mamá lo amenazaron, a mí me amenazaron, no respetan al alcalde, no respetan al presidente de la Junta de Vecinos, hay un desorden, hasta drogas ya están metiendo, ¿entiendes? Entonces nosotros queremos que nos lo saquen de La Coquera, nosotros no tenemos que ver que ningún tipo de problema con haitianos, ya ellos tienen armas ya, que ya dijeron que nos quieren sacar nosotros dominicanos, que tenemos nuestra casa. Oigan eso, ahí a los vecinos, indican que la policía ha intentado entrar a ese lugar, pero que el grupo de indocumentados ha repelado la acción policial. Migrantes pueden más que la policía. Más de 214 millones de personas en todo el mundo viven fuera de sus países de origen. Por toda esa gente se conmemora el día de hoy, el Día Internacional del Migrante. En ocasión de esta celebración, la Red Jesuita con Migrantes en Latinoamérica y el Caribe celebró un conversatorio acerca de la importancia de la integración de los dominicanos de ascendencia haitiana. Los expositores valoraron la integración sin trabas de los dominicanos de ascendencia haitiana, que garantizaría mayores niveles de tolerancia en la convivencia comunitaria. Esperamos que así sea. Por otro lado, un hombre de nacionalidad haitiana, identificado tan solo como Jonas, murió instantáneamente esta mañana cuando, al tratar de cruzar la avenida 25 de febrero, fue investido por una yipeta y luego aplastado por un camión. Según se supo, el hombre que manejaba el camión se encuentra detenido para fines de investigación. Al lugar se presentaron agentes policiales y de la Autoridad Metropolitana del Transporte. Según se supo, él estaba esperando la llegada aún del médico legista. Vamos al mundo del arte y el espectáculo con el conductor del espacio televisivo, los dueños del circo. Estamos hablando de Ali David, quien dijo esta noche que van a apelar la sentencia de la segunda sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Ali David respetó el dictamen de la jueza Franny Manuel, quien descargó por insuficiencia de pruebas al compañero de labor de David Enrique Crespo. Nosotros vamos a publicidad. Regresamos con más información.